Abróchate tu cinturón y aparta cualquier distracción, ya que en los próximos minutos conocerás la fórmula 1 de la industria de los productos digitales y cómo tú puedes ser parte de un equipo líder que te ayudará a lograr el éxito en tu camino como emprendedor digital. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Barriga, creador de Empredu, y luego de más de una década de experiencia en esta industria, miles y miles de ventas de todo tipo de productos digitales, incontables horas de trabajo y tazas de café, pero especialmente luego de todo el aprendizaje adquirido de mis triunfos y fracasos, actualmente puedo vivir cada día la emoción de ser parte de la fórmula 1 de la industria de los productos digitales y desarrollar un equipo ganador, lleno de emprendedores exitosos, colaborativos y motivados al 100%. Por nada del mundo vayas a cerrar esta página, ya que al final de esta presentación se abrirán las puertas para que te unas al equipo Empredu y accedas a unos bonos de regalo increíbles que sólo estarán disponibles en esta página web y sólo por esta ocasión. Sin más preámbulos, aparta cualquier distracción, abróchate el cinturón y sumérgete en el viaje de la fórmula 1 de la industria de los productos digitales. Probablemente navegando en tus redes sociales te has encontrado con testimonios e imágenes de personas ganando miles de dólares vendiendo productos digitales desde la comodidad de sus casas. Déjame decirte que esas imágenes y testimonios son 100% reales. De hecho, al finalizar esta presentación también podrás ver decenas de videotestimonios e imágenes de emprendedores digitales que han alcanzado resultados increíbles gracias a todo lo que estás a punto de conocer. Pero lo que muchas veces no te dicen es cómo lograron esos resultados y eso es precisamente lo que descubrirás en esta presentación. Y como primera medida, para explicar cómo funciona la industria de productos digitales, debemos mencionar la empresa responsable y pionera de toda esta revolución. Hotmart. Hotmart es el equivalente a la organización o empresa de la Fórmula 1. Así como la Fórmula 1 cuenta con toda una infraestructura de pistas para las carreras, logística para los eventos y demás temas operativos y administrativos, asimismo Hotmart es la empresa que brinda toda la plataforma tecnológica para que nosotros podamos comercializar productos digitales. Existen todo tipo de productos digitales que se pueden comercializar en Hotmart, pero el tipo de productos digitales más popular y más vendido en Hotmart son los cursos online. La industria de los cursos en internet es una industria billonaria con un crecimiento exponencial y según la revista Forbes, para el año 2025 esta industria tendrá un avalúo de 325 billones de dólares. Seguramente has visto publicidad o quizás has comprado un curso online en plataformas como Domestika, Creana, Udemy, etc. Pues bien, estas plataformas facturan millones de dólares mensuales vendiendo cursos virtuales en todo el mundo. Pero de todas estas empresas Hotmart es la plataforma líder y pionera del emprendimiento digital en español y con la cual puedes iniciar tu propio negocio vendiendo cursos online y generar excelentes ingresos. Y es que tener un negocio digital como lo es la venta de cursos en internet te permite trabajar desde cualquier lugar, cero inventario físico y cero costos de producción. No existen las fronteras ya que el curso puede ser vendido y consumido en cualquier parte del mundo y tienes un potencial de crecimiento y ganancias ilimitadas ya que puedes vender tantos cursos como te lo propongas. Vayamos al mercado de Hotmart para conocer algunos cursos que puedes vender. Por ejemplo, este curso sobre diseño de interiores te deja una comisión de 42 dólares por cada venta que hagas. Este otro curso sobre masajes moldeadores te deja 35 dólares por cada venta. Y mira este otro curso sobre aprender inglés el cual te deja una ganancia de 57 dólares por cada venta.